En días pasados, al término de esta pequeña intervención que tenemos periódicamente, que se sube a las redes, como se les dice ahora, por medio de YouTube, mencioné yo la posibilidad de una huelga fiscal ante la federación que intentaban hacer por allá, por el lado de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, organismos supuestamente, organizaciones privadas, de empresas privadas. Y eso yo mencionaba que tenía visos de una especie como de separación del pacto fiscal federal y del pacto político que hay desde que la Federación Mexicana o los Estados Unidos Mexicanos, como se llama este país, tomó la forma de una federación en 1824 formada por 19 estados, cuatro territorios, y... Una serie de... y un distinto federal. Ahí nace la Federación Mexicana en 1824. Hay que recordar que en aquel tiempo, a partir de la consumación de la independencia, que fue en 1821, la entrada del ejército trigarante fue el 27 de septiembre, y el 28 de septiembre se firmó el Acta de Independencia, en la que curiosamente no aparece el nombre de ninguno de los próceres de la independencia que hoy conmemoramos 200, más de 200 años después. El hecho entonces vino a mí que gentes que tuvieron la gentileza de ver este programa, me hablaron uno que otro y me dijo, oye, ¿por qué no hablas de qué es la separación de un Estado o varios de la Federación? Si se puede o no se puede. ¿En qué consiste lo que se firmó en 1824, que forma la Federación Mexicana? La Federación Mexicana, con el nombre de Estados Unidos Mexicanos, que lleva a, que comprende propiamente los estados, sus territorios y el Distrito Federal, en aquellos tiempos eran 19 estados, verdaderamente ha sufrido transformaciones, y las transformaciones, como me dice Juan Antonio Reuval Pereira, no menciones que en la Constitución de Sonora Estatal o en la Constitución Federal existe la posibilidad de que un Estado se separe. No existe la posibilidad. Es totalmente absurdo esto que me estás diciendo. Me lo acaba de decir hace un par de días. No hay una forma legal de que un Estado se pueda separar. Si se pretende separar, se pone al margen de la Constitución y al margen de la ley y tendrá que el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos proceder contra ese Estado o Estados que pretendan separarse del Pacto Federal. Eso lo pone más interesante el asunto. Y el momento, había que recordar, había que recordar que al tiempo de la consumación de la independencia, México llegó a ocupar una cantidad muy grande de territorio que llegaba hasta Costa Rica. Y poco a poco se fueron separando y evidentemente Guatemala se separa el 23, el 36, 1836, Texas independiza, después de una triste guerra que perdimos por ineptos y por traidores con los Estados Unidos. Y el 48, pues fue la cercenada de la mitad del país, que se quedaron con la Alta California, Nuevo México. El 853, se ven del territorio de la Mesilla, que es parte de Sonora y Sinaloa, de Sonora y Chihuahua. Cambiaron después los estados, pues el estado de Occidente, que formaba Sonora y Sinaloa, creado en 1824. A partir de 1830, de octubre de 1830, viene la separación y se consuma la creación del estado de Sonora, independiente de Sinaloa. En 1831, en marzo, Aguascalientes se separa del territorio que es Aguascalientes, se separa de Zacatecas. En 1835, y Guerrero, el hoy estado de Guerrero se separa del Estado de México, en 1848. Cuando viene la consumación de la independencia, en estos tiempos del 21, 24, que llamamos de la creación de la Federación Mexicana, México tenía alrededor de 6 millones y medio de habitantes. Lo comprendían un millón de criollos, o sea, hijos de españoles, pero estos nacidos en México. 30 mil españoles nacidos en España, valga la expresión. 3 millones y medio, 3 millones y medio de indígenas, y un millón y medio de castas, o sea, grupos entre negros, morenos, mestizos, diversas, diversas castas que se conocían en aquella época, del principio del siglo XIX. El hecho es que vamos transitando por el siglo XIX, el más convulso que tiene el país de México, donde empiezan los problemas, y voy a hablar de aquí de una serie de cosas que a lo mejor no son muy del todo conocidas, pero que son interesantes, indiscutiblemente. Entre, más o menos, alrededor de 1823, recién que se da la consumación de la independencia, viene una junta gubernativa, que es formada por tres militares, junta provisional gubernativa, el 21, que formaban, este, cinco miembros, elegidos por una regencia que estaba bajo el control de Agustín de Iturbide, quien propicia la consumación de la independencia en 1821, después de ya 11 años de lucha. Para 1823, España no reconoce a México, no reconoce al país, nuevo país, y no eran los tratados de Córdoba, el Carreis Fernando VII, y para 1822, un sargento llamado Pío Marcha, ahí en la calle Madero, hoy calle Madero de la Ciudad de México, ante la casa donde vivía Iturbide, hoy llamado Palacio de Iturbide, adelante de San Juan del Letraño, hoy Lázaro Cárdenas, llega un sargento gritando, viva Agustín I, y Agustín I, de ser el líder de la regencia de esos cinco, de la Junta Provisional Gubernativa, se convierte en Agustín I, la gritería de la chusma, y Iturbide, junto con don Valentín Gómez Farías, a nombre de un grupo de diputados, lee la propuesta de coronar Iturbide como Agustín I, Primero, imperio que duraría tristemente de mayo del 22 a marzo del 23. Iturbide, valga la expresión, deja el poder, abdica en 1823, se va a Europa, pero el Congreso Nacional dice, si Iturbide regresa, se le apresa y se le fusila. Sin saber esto, Iturbide regresa en 1824, y es fusilado en Sotolamarina, Tamaulipas, y a partir de eso vendría lo que fue un supremo poder ejecutivo, formado por los generales independientes, ahora sí, Victoria Bravo, Nicolás Bravo, y Pedro Celestino Negrete. Pero bajo cuerda de todo esto, bajo por allá, había personajes extraños del México, y el principal de todos que tenía propiamente, el que llevaba la voz cantante, era un personaje norteamericano, nativo de Carolina del Sur, Joel R. Poincet. Poincet, nacido en el siglo XVIII, en el último tercio del siglo XVIII, ya había estado en Chile, y se había propiamente apoderado de Chile, apoderado del país, propiamente, y hasta que se lo quitaron de encima a los chilenos, y el presidente James Monroe, el inventor de la doctrina Monroe, presidente de los Estados Unidos, a partir de 1823, nos los manda a México, con el deseo de engrandecer los territorios de Estados Unidos. Atrás de todo esto, estaba la lucha que se da a partir de esos 820 y tantos, fue ministro plenipotenciario y enviado oficial del 25 al 30, pero desde antes, como digo, desde el 23 ya actuaba él, de facto aquí, sobre todo de la mano, en este caso, del general Guadalupe Victoria, o del don Guadalupe Victoria, como lo conocimos, o Manuel Fernández Félix, el duranguense, que sería el primer presidente de México, entre 1824 y 1828, cuatro años, que le tocaría inaugurar las fiestas de los festejos del 15 de septiembre y el 16, por la independencia, y de que tendría un papel decoroso, en esos tiempos en que el poder en México, se manejaba bajo cuerda por las logias mazónicas, una, las logias mazónicas venidas de Europa, del rito escocés, traída por los militares españoles, en que la mayoría aquí en México, era de la logia del rito escocés, sin embargo, Joel R. Poincet, el enviado norteamericano, traía a las logias del rito yorquino, que se oponía al escocés, ese rito yorquino, sería quien luchara por acá bajo cuerda, no solamente en la ciudad de México, sino en todo el país, ahorita lo vamos a comentar, por llevar el control político de la situación, en 1824, nace el estado de Occidente, para hablar de Sonora y Sinaloa, 1824, ya lo comenté que esto, se separan los estados a partir de 1831, 30 empiezan, y en el 31 se separan ya en marzo, 13 de marzo, Sonora y Sinaloa, hay reclamaciones que no llegan a ninguna circunstancia, por parte de Sinaloa, por límites que quedaron un tanto cuanto indecisos, pero que a la mera hora el polvo de la historia, los iría cerrando, estamos hablando de 1931, el hecho es que, ¿por qué se separan los dos estados? Por lo mismo, las luchas entre las logias mazónicas, de Sinaloa, encabezadas por el importante minero, de Cozalá, Francisco de Iriarte, que sería gobernador, de este estado, del estado interno de Occidente, formado por Sonora y Sinaloa, entre el 24 y el 31, como decía, y Francisco Velasco, y otros políticos sonorenses, que eran enemigos en estos mundos de las logias mazónicas. Por curiosidad, le solicité al presidente de la Sociedad Sonorense de Historia, Juan Carlos Holguín Basderrama, que me ayudara a averiguar si en Álamos, en aquellos mil ochocientos veintitantos, treinta, existían logias mazónicas, porque la historia no nos habla jamás de un mazón, no lo mencionan jamás, un mazón en Álamos, al contrario, el clero aparentemente, pues fue la sede del obispado, de Antonio de los Reyes, y curiosamente, pero decía, sí, y me dio esta información, la logia número 63, llamada Aurora Occidental, fue fundada por el magistrado de la Suprema Corte de Justicia del Estado de Occidente, licenciado José María Moreno Tejada, registrada en 1825 en el rito yorquino, perteneciendo a ella, entre otros, Juan Epomuceno Heredia, originario de Sinaloa, el cual se unió a la independencia, junto a don Pedro Celestino de Renegrete, que sería, que había sido parte, o que sería parte, de aquel triunvirato a la muerte de Iturbide, que toma el país, que toma el control del poder ejecutivo, entre, Nicolás, perdón, entre don Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, y Pedro Celestino Negrete. Pero, también fue fundada la logia número 84, por Máximo Peiro, del rito y de yorquino, también, y fueron miembros de ella, Jesús Bésar, José María Retes, y muchos más. Tanto Peiro como Retes, serían firmantes de la carta, de abril de 1830, donde los alamenses, solicitaban la anexión, de toda prácticamente, lo que es la región del Mayo, hasta su salida, en el río Mayo, a la Baja California, al Golfo de California, la separación presentada, por don Antonio Almada y Alvarado, hijo del primer Almada, Antonio Almada de los Reyes, sobrino, del obispo Antonio, al primer obispo de Sonora, Antonio de los Reyes, este Antonio, Almada de los Reyes, casa, con Lucila Alvarado, una gran heredera, una muchacha, heredera de grandes fortunas, inclusive ranchos, que se iban desde, desde el río Mayo, hasta el río Fuerte, propiedades importantísimas, en aquella época, y Antonio Almada y Alvarado, era hijo de él, y quien promueve la separación, de Sonora y Sinaloa, el hecho es, que, se da la separación, nace Sonora, el 13 de marzo de 1831, empezamos a ser, digamos, una entidad, totalmente, ajena a Sinaloa, con la que vemos, Estados Unidos, desde el siglo XVI, o sea, desde la llegada, de los primeros españoles, siempre se concibió, Sinaloa y Sonora, juntas, evidentemente, con los otros territorios, para el norte, pues, obviamente, eran territorios, que no conocíamos, que nadie, que nunca nadie llegó, a conquistar, obviamente, y que perdimos, en la guerra del 48, el hecho es, que volvemos, a la separación, que sucede, ya comentábamos, en 1836, los colonos, que el gobierno mexicano, había autorizado, que se establecieran, en el hoy, en el hoy, estado de Texas, de Estados Unidos, para la expresión, con tal, de que fueran, católicos, y que se yo, y que a su vez, se, crean un problema, muy serio, viene una guerra, con los Estados Unidos, en 1836, que perdemos, de una manera traidora, en la que intervino, Santana, indiscutiblemente, y, donde, un paisano nuestro, nacido en Subción Sonora, José Urrea, él, derrotó, varias veces, a los norteamericanos, le toca, también, en el álamo, también, en el triste suceso, tiene que fusilar, gente, por órdenes de Santana, y termina, abandonando, a Santana, y lo deja, ahí, y se devuelve, a Durango, donde él, propiamente, vivía, José Urrea, después de haber tenido, en los años 20, en los 30, sobre todo, en Sonora, una lucha, espantosa, en los 30, en el estado de Sonora, contra, don Manuel María Gándara, uno, por el sistema centralista, Gándara, y el otro, federalista, hasta la muerte, José Urrea, y, pues, ahí va avanzando, va avanzando, como les digo, viene la guerra de Texas, la consumación, de la separación, de ese, inmenso territorio, que es Texas, y rico territorio, donde está el petróleo, señores, y, Sonora, empieza a sufrir, evidentemente, además de las impulsiones, de indios, bárbaros, las islas, los problemas indígenas, con mayos, con yaquis, con otras, con otras etnias, y sobre todo, con la etnia apache, empiezan a, muchos problemas para Sonora, pero se agudizarían, a partir, de 1850, de los ochos, de la mitad del siglo, aunque había que, que mencionar, que Manuel María Gándara, había dominado, el escenario político de Sonora, de mil ochocientos treinta y tantos, a mil ochocientos cincuenta y seis, en que pierde el control de Sonora, y pasa este, a estar en manos, del general Ignacio Pesqueira García Tato. El hecho es que, Sonora, para mil ochocientos cincuenta y tres, le pide, le solicita, el gobernador José de Aguilar, a su vez, hermano del esposo, de Manuel María Gándara, le solicita, el congreso nacional, José de Aguilar, que le permita, separar al estado, de la federación, ya habíamos pasado, por el régimen centralista, don Agustís Gutamante, don Anastasio Gutamante, de los treinta, y, para poder, combatir a los apachos, con las que, que era un problema, muy serio, todavía, en los mil ochocientos ochenta, los ranchos, en el monte, pues no valía, porque estaba lleno, hasta mil ochocientos ochenta y cuatro, que se acabó, el peligro apache, estaba lleno, de invasiones, de grupillos, que los mismos norteamericanos, asustaban allá, en Estados Unidos, los mandaban a México, que robaran ganado, y quien les compraba, ese ganado, a los norteamericanos, se los compraban, digo, perdón, a los apaches, los norteamericanos, que es que felicidad, Venir a robar acá, ir allá, y se los compraban, el hecho es que, viene otra amenaza más, para Sonora, en mil ochocientos cincuenta y tres, cuando un norteamericano, de, aristócrata sureño, llamado William Walker, ataca la paz, Baja California, y declara, la república de Sonora y Sinaloa, perdón, la república de Sonora, y Baja California, y Baja California, el hecho es que, Walker no, en mil ochocientos cincuenta y tres, no llega a nada, tiene que, esconderse, propiamente, en el desierto sonorense, donde lo, lo aprende, un oficial de aduanas, lo aprende, y lo devuelve a Estados Unidos, el cincuenta y cinco, William Walker, se apoderaría de Nicaragua, se haría propiamente, dueño, presidente, o emperador de Nicaragua, donde ahí mismo, lo derrotan, y, los nicaragüenses, vienen a bien, fusilar a William Walker, pero venía otra amenaza, también, el hecho es que, este Walker, inaugura, una serie de, asuntos, que, se les han llamado, los pibibusteros, resulta que, en 1851, un conde, Charles de Pindray, con una, centena de, de, de aventureos, venidos de la, de la, de Estados Unidos, de la fiebre de oro, fracasados de allá, estamos hablando del 51, vienen y forman, una colonia, con el, con el apoyo del gobierno, de Santana, y el gobierno mexicano, en lo que es, Cocóspera, aquí cerca de Cananea, evidentemente, no funciona, esa colonia, eran, supuestamente, gentes de armas, que iban a contener, el peligro apache, cosas por el estilo, el hecho es que, Charles de Pindray, al no recibir, los apoyos, sugeridos, a entregarse, de por parte, de, del gobierno, sonorense, la capital, estaba en Ures, en ese tiempo, Manuel María Gándara, se la había traído, a fuerzas a Ures, como el 38, por allá, de Arispe, a Ures, primero había sido, Hermosillo, el 31, y, Charles de Pindray, a quien, quienes han, escrito sobre él, por ejemplo, este, el cronista, ex cronista, de, de Weimat, este, Horacio Vázquez, del mercado, me comentó, que Pindray, propiamente, era un personaje, un demonio, ¿no? Se paseaba, por las cantinas, y por los lupanares, o burdeles, o lo que sea, de San Francisco, California, había fracasado, en la, al encontrar, nadie, pues, no se enriqueció, con la joyebre del oro, y mataba animales, y que llevaba, esos animales, los llevaba, a que, se vendieran como carne, para las ciudades, de San Francisco, y entraba a las cantinas, con unas botas altas, hasta la mitad, de las del muslo, con un sombrero, de alas anchísimas, con plumas, y toda la cosa, con dos o tres, armas, espadas, cuchillos, pistolas, y le buscaba, y le buscaba, pleito a todo el mundo, y si nadie, lo podía ver, ni de lejos, porque era un demonio, bueno, ese demonio, supuestamente, es el que encabeza, esa expedición, Charles de Pindra, que inclusive, era, era conde, arruinado, francés, de origen francés, y aparece, con la pistola, en la mano, en rayón, de vuelta, de Bures, donde había ido, a pedir los apoyos, que no se le dan, y lo entierran, ahí en rayón, y lo olvida el mundo, se olvidan, desde Charles de Pindra, hasta que en los setentas, por allá, o sesentas, traen la lápida, y, está, en el museo, de la Universidad de Sonora, Charles de Pindra, un personaje, que si se hubiera apoderado, y si le hubieran dado chance, se apodera, no solamente de Sonora, sino de todo, de Sinaloa también, y afortunadamente, murió, entre comillas, suicidado, aunque toda la gente dice, que lo mataron, por peligroso, ¿quién lo mató? Pues las autoridades mexicanas, ¿no? Después vendrían, el filibustero, otro conde, Gastón Rausset de Bulbón, que había estado también, en la fiebre de oro, y con el apoyo, del ejército mexicano, viene, y se apodera, en 1851, de, de Sonora, perdón, se apodera, de, perdón, de 51, fue Pindra, y él viene, el 53, por ahí, se apodera, de Hermosillo, se enferma del estómago, se retira, y vuelve a los dos años, en que, es, este, derrotado, en su segunda incursión, en Guaymas, por el general, José María Yañez, y la gente de Guaymas, y el ejército federal, también, y, y, y es el episodio, extraordinario, ese que tiene Guaymas, sin embargo, habría otro peligro, todavía, para Sonora, que fue la invasión, de Henry Alexander Kraft, para, eh, que se tratan, de apoderar, de, Caborca, en abril, de 1857, evidentemente, Henry Alexander Kraft, entra, bien, era senador, estatal, por California, paisano, de William Walker, ambos, de allá, del sur, del sur de Estados Unidos, y, de familias importantes, inclusive, con Don Tomás Robinson Burs, el primero, primer Tomás Robinson Burs, que se establece, en los 50's, también, en esos tiempos, en, en Álamas, habían sido, regidores, en Stockton, California, curiosamente, eh, Henry Alexander Kraft, intenta tomar, Caborca, en abril del 57, es derrotado, por las fuerzas nacionales, el epopeya de Caborca, por eso, es la heroica Caborca, donde, es derrotado, todos sabemos que, hay una leyenda, o hay una, una conseja popular, que, un, pápago, con una flecha, incandescente, o, una flecha, incendiaria, quema el polvorín, extraña el polvorín, de los invasores, los agarran presos, y fusilan, los mexicanos, se encargan, de futilar, a 100, que eran los miembros, de la expedición, unos días después, don Hilario Gabilondo, participó, con el gobierno mexicano, en contra, también ahí, Lorenzo Rodríguez, que muere, y algunos otros, también más, que participan, Lorenzo Rodríguez, muere en una carga, en los primeros días, desde el 10 de abril, y, a los días de la muerte, después del 5, o 6 de abril, 6 de abril, es la fecha, de la derrota, llegan unos, que se habían, rezagado, esos mismos, y llegaron preguntando, por, ¿dónde estaba, Henry Alexander Kraft? Curiosamente, dice la conseja popular, que el militar mexicano, que estaba atendiendo, a esas personas, le dijo, ¿quiere usted saber, dónde está, Henry Alexander Kraft? Sí, le dice el otro, aquí está, y saca de una olla, de mezcal, una olla de barro, estaba la cabeza, de Henry Alexander Kraft, aquí está, Henry Alexander Kraft, evidentemente, pues, se rinden, esos, supuestos, apoyos, que venían, rezagados, de lo que ustedes quieran, y queda solamente, superviviente, un muchacho, llamado, Charlie Evans, que, don Juan, Robinson, prominente vecino, de Guaymas, y cónsul, de los Estados Unidos, en Guaymas, se lo lleva para allá, y lo remite, a San Francisco, California, como único, superviviente, de esa expedición, santo remedio, señores, el 857, se acabaron, los problemas, de los, de los filibusteros, que dieron, mucha guerra, en todo el mundo, en el siglo XIX, señores, cualquiera, podía, intentar, apoderarse, de un estado, o de dos, o de tres, o de países enteros, las pruebas, están ahí, Walker, era una, era una tierra, de aventureros, del mundo, en los 850, a mediados, sobre todo, a mediados de siglo, y casi todo el siglo, el hecho, es que, continúa, México sufriendo, después, del 53, pues vendría, la intervención francesa, a partir del 62, la, la, caída, del, del sedicente, segundo imperio, de Fernando Maximiliano, de Habsburgo, hermano, del emperador, de Austria, Hungría, Francisco José, y, es fusilado, el 67, Juárez, se erige, como el líder, del líder, de nuestro país, y, con el apoyo, de los Estados Unidos, nosotros, derrotamos, en el Cerro de las Campanas, a, eh, los, europeos, y, ahí muere Maximiliano, curiosamente, somos muy especiales, los mexicanos, hay un gran museo, en Querétaro, en el Cerro de la Campana, y hay un gran monumento, para, don Benito Juárez, sin embargo, hay una pequeña capilla, que mandó construir, el gobierno austriaco, a fines del siglo XIX, por órdenes, de don Porfirio Díaz, que ya era, ya era presidente de México, y, que, los austriacos, hacen, mandan hacer, aunque la pagan ellos, pero no, no quiere este, don Porfirio, que la paguen, los austriacos, y la pagan, este, los mexicanos, la pagan, mandando un dinero, a Nueva York, donde estaba Matías Romero, delegado, embajador, representante de don Porfirio, se hace la capilla, y, curiosamente, en esa capilla, están, tres pequeños, tumulitos, ahí, este, mortuorios, que dicen, eh, Maximiliano, Miramón, y Mejía, Miguel Miramón, Tomás Mejía, y el emperador Maximiliano de Habsburgo, y, tienen más, creo yo, que, curiosamente, tienen más, este, espectadores, esa, esa, esa pequeña capilla, que, fue hecha a instancias, del, del príncipe, Carl von, Kevin Huller, que participó, Kevin Huller, austriaco, eh, hijo de un, de un príncipe, dueño, de, de tierras inmensas, en, en, en un día, territorio austriaco, evidentemente, era el imperio, austro-húngaro, y, eh, Kevin Huller, se hizo amigo de don Porfirio, porque lo tuvo prisionero, Kevin Huller, el 63, en mayo del 63, en Puebla, un año después de la batalla, el 5 de mayo, y, se hicieron amigos ahí, Kevin Huller, este, Karl von, Kevin Huller, se hace, forma un grupo, de úsares, que es un grupo, de, de la, de militares, de caballería, que traían unos, este, como un chaleco, o sea, como una especie, como de chamarra, de cuero, de cueros, este, de, de osos, cosas así, muy elegantes, ¿no? No más que ellos, los franceses, que prácticamente, nunca quisieron a los austriacos, a pesar de ser los que, los que, los que iban a apoyar a Maximiliano, con tradiciones de la vida, este, le dieron un color rojo, para que hicieran su uniforme, y decía Kevin Huller, de que a una milla, les podían disparar, y matar con el, se veían, como chiles rojos, el grupo ese, de, úlzares austriano, el hecho es que, Kevin Huller, le entrega a la ciudad, en junio del 67, se le entrega a don Porfirio, don Porfirio, después se le entrega, a don Benito Juárez, evidentemente, y don Porfirio, le dice, quédate aquí, príncipe, le dice, o conde, quédate a vivir aquí en México, organice el ejército, no, le dije, lo que pasa es que yo tengo, muchos problemas allá, en Viena, le dice, en Austria, mi padre me mandó para acá, a la expedición de Maximiliano, porque yo era una persona, que me dedicaba, como todo junior, vale, un nombre moderno, pero en fin, como hijo de, de grandes nobles, debía dinero, en las casas de juego, tenía amantes, gastaba mucho dinero, y mi papá me dijo, vete a la expedición, porque aquí, estás muy quemado, evidentemente, Kevin Huller, sobrevive a la expedición, a la expedición, de Maximiliano, al intento, del segundo imperio, que termina en el 864, con el fusilamiento, de los tres que menciono, Maxiliano, Emiliano, Miramón y Mejía, donde señores, los mexicanos, acompañados, de batallones norteamericanos, con uniforme norteamericano, andaban en la plaza, de Querétaro, cuando, toman Querétaro, en mayo, del 67, con el apoyo, del ejército, norteamericano, uniformado, el ejército, americano, siempre, estuvo apoyando, a Juárez, un gran pacto, entre Juárez, y los presidentes, norteamericanos, dejaban armas, a la orilla, del río Bravo, y los mexicanos, pasaban y las recogían, armas de mejor calibre, de mejores hechuras, más modernas, inclusive, las que traían, los propios, este, los invasores, o los defensores cuaristas, el hecho, es que con el apoyo, eliminamos, con el apoyo, de Estados Unidos, a Maximiliano, en el 67, muere, don Benito, en el 72, fue como 14 años, presidente de la república, un hombre inteligente, un hombre valioso, impulsor, evidentemente, de liberalismo, de la separación, del Estado, y de la iglesia, de las leyes, de reformas, y un hombre valioso, para México, y le continúa, don Sebastián Lergo de Tejada, y Lergo de Tejada, entrega prácticamente, el poder, a, después de los levantamientos, de don Porfirio, del planto de Tuztecpec, y el de la Noria, este, le entrega el poder, alrededor del 76, y, don Sebastián Lergo de Tejada, se va para Nueva York, donde ya vive, como soltero, y alcanzó siempre la lana, por eso estaba soltero, era gente viva, inteligente, y allá vive Nueva York, y don Porfirio, se queda, treinta y tantos años, a cargo, de este país, donde este país, a partir del 77, le presta, por cuatro años, la presidencia, don Manuel González, su, su amigo, por religionario, de las mismas, batallas, contra los franceses, y lo demás, y, Manuel González, tiene la inteligencia, y adquiere la, 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 la hacienda de Chapingo, donde ahora está la universidad, este, de Chapingo, donde se trae una noble, a una princesa, por allá, europea, y ahí la tenía, o sea, eran vidas muy curiosas, estas, de estos, de estos presidentes, de antaño, no como tan azarosas, como las de ahora, ¿no? El hecho es que, don Porfirio, levanta económicamente al país, lo pacifica, con una regla muy sencilla, que es, pan o palo, o te alineas, o te mato, pacifica al país, lo lleva, de 700 kilómetros, de vías férreas, lo lleva a 20 mil, para 1910, pero vienen problemas, ya desde fines del siglo XIX, viene el Partido Liberal Mexicano, que nace, desde el círculo, porciano Arriaga, de San Luis Potosí, y a su vez, 1906, ya el Partido Liberal Mexicano, de los Flores Magón, de Lázaro Gutiérrez de Lara, de Juan Saravia, todos ellos, viene después, que eran anarquistas, sindicalistas, estas gentes, viene después Madero, viene la revolución, acaban con la, con Don Porfirio, Don Porfirio, se va en mayo, fines de mayo, del 911, se va a Europa, donde ella muere, en 1915, México, queda, hay un gobierno de Madero, 1911, 1913, cuando es asesinado, y ahí viene la inflexión, otra vez, de una separación, que voy a, a mencionar, en, Madero gobierna, como presidente, electo, democráticamente, sin lugar a dudas, de, en, de noviembre de 1911, a febrero de 1913, tiene una serie, de levantamientos, en, en su contra, de parte, de, de gente que había, se habían dado con él, en la revolución, pero se revelan, Pascual Orozco, que había sido el primer, el primer general, el primer, el primer brote, revolucionario, en Chihuahua, en San Isabel, inclusive, antes del 19, para el 19 de noviembre, un día antes del 20, que decía, de noviembre del plan de San Luis, de 1910, se revela Zapata, se revela Félix Díaz, se revela Bernardo Reyes, y así por el destino, la presidencia occidental, de don Francisco I. Madero, con la vicepresidencia de José María Pino Suárez, tendría su epílogo, de algo que todo el mundo ya sabía, o pensaban de que iba a suceder, el hecho es que cae el gobierno, todo el mundo decía a Madero, que se iba a levantar, los porfirianos, que habían quedado, el ejército había quedado completo, después de, la supuesta derrota, del porfirismo, que fue más bien la salida de don Porfirio, hacia Europa, y se levantan, en lo que se llamó la escena trágica, los generales Félix Díaz, Manuel Mondragón, Victoriano Huerta, Victoriano Huerta, haciéndose, cochito, porque, supuestamente, era el que defendía a Madero, y sería quien, obviamente, mandaría asesinar a Madero, el 24 de febrero, el 22 de febrero, de ese 1913, el hecho es que, en, el 18, el 19 de febrero, de 1913, que viene la renuncia, obligada de Madero y Pino Suárez, que viene la presidencia, de 50 minutos, de don Pedro Lascurain, todo un caballero, elegante, aristócrata, y Lascurain, por 50 minutos, presidente, le pasa, la batuta, al secretario de Gobernación, que era Victoriano Huerta, quien debió haber, este, defendido a Madero, un traidor maldito, y, a su vez, la, el Congreso de la Unión, nombra, a Victoriano Huerta, presidente, de la República, de acuerdo a la Constitución, de 1857, sucedido eso, el Estado de Coahuila, de Zaragoza, gobernado, en ese tiempo, de 1913, en ese 19 de febrero, de 1913, por Victoriano, perdón, por don Benustiano Carranza, rompe con la Federación, separación, de facto, y, ¿qué quiere decir eso? Pelea, guerra, sonora el 5 de marzo, después de que el gobernador, constitucional, el maderista, José María Maitorena, se va a los Estados Unidos, supuestamente, por enfermedades, una licencia de seis meses, el diputado por Arispe, Ignacio L. Pezqueira, Ignacio Leandro Pezqueira Gallego, toma el poder, hizo honor el 5 de marzo, se separa de la Federación, en el sentido, de vía de hecho, o sea, guerra, no hay procedimiento, constitucional, como lo dice, Juan Antonio Rival Curella, por la vía del hecho, entonces, ahí están, dos sucesos, de separaciones, recientes, las más recientes, para Sonora, todas las que se mencionan, después, evidentemente, pues, mis reservas, ¿no? El hecho es que, Coahuila, el 19 de febrero, del 13, Sonora, 5 de marzo, del 13, por espacio de estos, 10, 15 días, y, evidentemente, esto sucedió, en 1913, hace muchos años, las facciones rebeldes, encabezadas por Don Venustiano, y su plan de Guadalupe, de marzo de ese mismo, 1913, lo llevan al poder, era el primer jefe, del ejército constitucionalista, Don Venustiano, al ser, al ser vencido, por allá, en su estado, en septiembre de 1913, se establece, entre septiembre del 13, y marzo del 14, en Sonora, forma gobierno, revolucionario, nacional, aquí en Sonora, nombra ministros, y todo lo demás, y Sonora sería, hermosillo sería, en 1913, a partir del 20, 24 de septiembre, que dio un discurso extraordinario, el mejor de su vida, en el palacio de gobierno, propiamente, en ese tiempo, en lo que era, el ayuntamiento de Hermosillo, donde hoy está, la tesorería del estado, o la secretaría de hacienda, como se le llama ahora, ahí dio un discurso, grandísimo, Don Venustiano, y, derrotarían, para agosto, toma Don Venustiano, acompañado de Obregón, Lucio Blanco, y todos los militares, que lo acompañaron, en su, en su lucha, contra Huerta, ya enemistado, Don Venustiano, con el otro, rebelde, que lo había apoyado, que era Francisco Villa, y, toman la Ciudad de México, 1914, el 17, es electo, presidente de la república, ya, ya de hecho, constitucionalmente, pero el, pero el, el 23 de abril, creo que son, que el 23 de abril, de 1920, el estado de Sonora, rompe otra vez, con la federación, y se lanza en contra, y se lanza en contra, de Venustiano Carranza, lo derroca, y desgraciadamente, Don Venustiano, muere asesinado, no sabemos por quién, pero los beneficiados, fuimos los sonorenses, en la Sierra Poblana, huyendo, de la capital, de la república, rumbo a Veracruz, donde ya se había, refugiado, en los primeros, cuando andaban, problemas con Villa, pero esta vez, no pudo llegar a Veracruz, sale, y en, un poblado modesto, lo traiciona, ahí un general, herrero, y, es muerto, curiosamente, el único muerto, y la única parte, donde tiraron balazos, los que atacaron, esa madrugada, de mayo del 21, del 20 de mayo, 21 de mayo del, del 3, del, perdón, del 20, nomás le dieron a Don Venustiano, los balazos, que curioso, ¿no? A pesar de que Don Venustiano, tenía sus propias gentes ahí, sus militares, y todo lo demás, cosas, que pasaron, desgraciadamente, Sonora, toma el control, de la situación, es electo, Don Adolfo de la Huerta, como presidente provisional, entre, junio, y, el noviembre de ese 1920, donde ya estaba corriendo la campaña, la presidencia, para el, para el cuatrienio, para el sexenio, no, cuatrienio, 1920, 1924, el general Álvaro Obregón, a quien sucede, el general, Brutalco Elías Calle, del 24 al 28, el 28, Obregón, se reelige, y paga con su vida, como él mismo lo había dicho, quien quiera mi vida, que entregue la de él, a cambio, y los dos la perdemos, la vida. El muerto, el 17 de julio, de 1928, y ya entra el país, en otro contexto, viene en los interregnos, de don Emilio Portes Gil, de la presidencia, del general ingeniero, Plascualdo Tis Rubio, Abelardo Rodríguez, Lázaro Cárdenas, y llegaría, este, el sexenio, de 1940, con Manuel Ávila Camacho, 46, con Miguel Alemán, 52, con Adolfo Ruiz Cortines, 58, con Adolfo, López Mateos, 66, ¿qué es? ¿miento? ¿no? 64, con Gustavo Díaz Ordaz, después Luis Echeverría, 70, 76, y ustedes ya saben lo demás. El hecho es que, hablar de separarse, un estado, de la federación, o hacer una huelga fiscal, evidentemente, que no existe, ningún artículo, en la constitución, del estado, de Sonora, o de cualquier estado, de la federación, o, evidentemente, en la constitución, federal de la nación, de 1917, del 5 de febrero, no existe, el supuesto, de la separación, si se separa, se convierte, en un hecho delictuoso, que el Congreso Nacional, tendrá que llamar a cuenta, cuando lo hizo Sonora, en las dos ocasiones estas, tuvo que afrontar, por la vía de las armas, tanto, el 13, como el 20, las circunstancias, de pretender, ponerse, en contra, de la federación, que, esa idea, de la federación, vino a ser, curiosamente, más fuerte, el lazo federal, con los consejos, de, Carlos Rodríguez, y Retes, ex gobernador, de Sonora, que había estudiado, en Alemania, que había sido, este, separado, del gobierno de Sonora, en el 82, que, supuestamente, se dio por muerto, disque loco, pero, con los años, Juan Antonio Rival, por ella, en su libro, de Carlos, Rodrigo, Tirretes, el federalista, descubre, por medio, de Juan Antonio, Ruiz, Antonio Ortiz, Mena, un personaje, de México, que debió ser, presidente, en lugar, del asesino, de Gustavo, Díaz Ordaz, pero, dijeron, que estaba enfermo, de Parkinson, y todavía, vivió, más de 25 años, después, trabajando, en puestos, internacionales, de la mayor importancia. El hecho es que, señores, hablar de separatismo, en Sonora, o en el país, no existe, ninguna posibilidad, legal, de hacerlo. El que asuma tal cosa, se pone, en el margen de la ley, para que, a su vez, el Congreso, de la Unión, lo llame a cuentas, y suceda, lo que suceda. Esto es, pues, esta narración, un tanto, cuanto larga, ¿no?, de lo que ha pasado, lleva en sí, los asuntos, del separatismo, y todo esto, de lo que se empezó a hablar, y señores, la federación, es única. Quien la quiera romper, que asuma, en la vía de facto, lo que el gobierno, de la nación, le puede exigir. Un día, por ahí, en los años 75, conocí, venía el expresidente municipal, de Delicias, Chihuahua, yo era, manejaba, una unión de crédito agrícola, en Navajo, de 10 mil hectáreas, de riego, y venía un grupo, de agricultores, encabezados, por el presidente municipal, de Delicias, el licenciado, Fernando Baeza Meléndrez, y venían a estudiar, el cultivo, de la soya, y su transformación, industrializada, como alimento, sustituto de carne, que llevaba a cabo el colegio, que lleva a cabo el colegio del Pacífico, ahí, en Navajo. Platiqué mucho, con Fernando Baeza Meléndrez, había sido compañero, de un hermano mío, en los 60, en Ignacio R. Félix, en la Universidad Iberoamericana, en la Facultad de Derecho, y era gente consentida, de Oscar Flores Sánchez, que había sido gobernador, de Chihuahua, y que me contó, un detalle curioso, me dijo, sabes, me dijo, que cuando la Liga 27, el 23 de septiembre, siendo presidente de la República, del 70-76, Luis Echeverría, todos los asaltabancos, y gentes que andaban, en la Liga 23 de septiembre, en movimiento armado, en contra del gobierno, se ponían, hacían hechos, cometían sus delitos, en Chihuahua, siempre Oscar Flores Sánchez, le mandaba, muertos a todos, nunca mandó un preso, vivos, válgales preciosos, una de esas veces, le recrimina, estamos hablando, de mediados, de los 70, le recrimina, este, un poco, en la primera mitad, de los 70, 70 del siglo pasado, le recrimina, el presidente Echeverría, a Oscar Flores Sánchez, gobernador de Chihuahua, y si, ¿por qué no se los manda, vivos? porque tienen que ir todo el tiempo muertos, y le dice, mire, le dice, si yo le mando eso, es porque así sucede, y si no, me separo, Chihuahua la separo de la federación, era una bravata de Flores Sánchez, que tenía un carácter bastante fuerte, es imposible hacer, lo que le dijo, legalmente, si, lo asumen, tendrán, como ya he comentado varias veces, se ponen al borde, se ponen, violan la ley, y el Congreso de la Unión, por medio de las, de las, de las fuerzas nacionales, obligarán a ese Estado, a entrar a la orden. Señores, únicamente les quería comentar esto, es un poco largo, me llevaron casi dos siglos, ¿no?, de hablar, pero había que decirlo, y evidentemente tuve muchos errores, porque pues así son estas cosas, y con mucho gusto estoy a sus órdenes, en una de estas próximas intervenciones. Gracias. Gracias por ver el video.